¡El gol de Vivian primero! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo que sigas tu camino a tu poder. ¿Te quieres bailar en las cálteras, tomar con tu sabiduría y ahogar a la destrucción? Y todos los hombres que te amaron y luego te dejaron querido el corazón. El gol de Vivian primero no tiene su apuntad, es el orgullo que resulta de la destrucción. Fue un hombre, que en tu alma no lo olvida, el teatro de la vida hacia la perdición. Perdona, que te haya molestado, la voz de un ocio honrado, la juró lo volvió. Con besos y copas separados, y a todo a tervidado, no hay nada que perder. Perdona, que te haya molestado, la voz de un ocio honrado, la juró lo volvió. Perdona, que te haya molestado, la voz de un ocio honrado, la juró lo volvió. Con besos y copas separados, y a todo a tervidado, no hay nada que perder. Perdona, que te haya molestado, la juró lo volvió. Perdona. Perdona. Perdona.